La verdad que para nosotros es un momento muy importante, estamos haciendo la presentación en Paraná de nuestro libro Iglesia y Estado de Asuntos Separados, un libro que escribimos desde el MST Nueva Izquierda, Conjuntes de la Izquierda y Libre Diversidad, compañeras de distintos lugares del país y que de aquí a Entre Ríos participamos Luis Meiner, Sofía y yo, así que queríamos contar de qué se trata un poco el libro. ¿Y de qué se trata? Bueno, para nosotros era fundamental poder expresar cómo viene creciendo la lucha por el Estado laico, nuestro país, a raíz del avance de la movilización feminista, de la lucha feminista, nos encontramos con que cada vez más se da una adhesión a la exigencia de la separación de la Iglesia y del Estado y que esto tiene una necesidad y una lucha que es histórica y que se refleja, digamos, de diferentes maneras. Entonces, lo que hicimos fue un debate colectivo para poder elaborar este libro, donde hay propuestas de cómo logramos la separación de la Iglesia y del Estado y, fundamentalmente, cómo seguimos dando esta pelea para lograr un Estado laico. ¿Cómo lo toma la gente? ¿Qué es lo que opinan en estos debates que ustedes, por lo general, suelen proporcionar? Bueno, en general la gente lo toma bastante bien. De hecho, las que fueron las apostasías a nivel nacional, provincial y municipal el año pasado lo demuestran, porque, fundamentalmente, la gente entiende que esto no depende de las creencias particulares y privadas, individuales de cada uno, sino que dependen, en realidad, de cómo pensamos que debe legislar y debe pensar las políticas públicas del Estado. Y en eso, en general, hay un acuerdo en que no se puede legislar ni gobernar teniendo en cuenta una sola religión, sino que se tiene que gobernar y pensar las políticas públicas para todos y todas. Y en ese sentido hay un acuerdo. A nosotros nos pasaba muchas personas que son católicas, que creen, creyentes, pero que entienden que el Estado no tiene que ni financiar, ni apoyar, ni gobernar, ni accionar, ni legislar en base a esas creencias. Gracias. 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 Gracias.